Estamos reunidos con todos los alcaldes pedanos, que son los representantes de los alcaldes en cada territorio, en cada comunidad. Es una decisión que surge a raíz de los problemas que se han presentado, porque necesitamos saber quiénes viven en nuestra comunidad, especialmente extranjeros. De manera que ya hoy le presentamos a cada alcalde pedano el formulario que van a tener que llenar cada extranjero, para nosotros poder tener un banco de informaciones de esas personas. Con esto no estamos legalizando ningún extranjero, simple y sencillamente es algo para nosotros tener un banco de informaciones. Yo sé que esto va a servir también de ejemplo para otros municipios, para que ejecuten y sepan a quienes tienen en su territorio. Vemos la realidad muy bien, o sea, si podemos tener control en cada comunidad.